Hicimos la solicitud de un recurso que necesitamos para el cierre de año. No nos dio respuesta inmediata, pero vamos a seguir dialogando para poder cerrar tranquilamente con las prestaciones. Hay muy buen diálogo, la verdad que tenemos siempre muy buena recepción y ellos se quedan con las peticiones para analizarlas y en su caso buscarle solución. El municipio todavía tiene muchas posibilidades de seguir creciendo y lo que queremos es eso, que nosotros podamos seguir construyendo. Le llevamos también todos los juicios, los cuales ya nosotros recibimos y que esos no están presupuestados.